Buenas noches, retomamos estas conferencias de Locos por nuestra historia y con quién mejor que con José Antonio Crespo Francés. José Antonio, amigo de nuestro canal, Locos por nuestra historia, ya hemos tenido el auténtico placer de compartir con él, pues yo creo que dos noches previas. Hoy vamos a hablar sobre su último libro, De Coronado a Oñazi. Este libro de Editorial Actas, buscando el sector de esos españoles que desde Nueva España buscaban ese paso hacia Asia y un tema realmente poco tratado y que tenemos la suerte de que en estos temas de exploradores, de recuperar españoles olvidados, pues lo ha cogido el mejor. Bueno, esto comenzó en el 22 de noviembre del 2016, apareció este libro también de Editorial Actas, Españoles olvidados de Norteamérica, que fue un exitazo hasta el punto que salieron dos ediciones. Y, bueno, vamos, no me equivoco, si yo creo que es el libro de referencia. Descubrimos con él, gracias a José Antonio Crespo Francés, pues muchísimos de esos nombres de españoles de los que nadie se acordaba. De la misma manera que un año antes descubrimos, junto también Editorial Actas, el mejor, desde mi punto de vista, el mejor estudio bibliográfico sobre la figura de Blas de Lezo, el defensor de Cartagena de Indias. Después de Españoles olvidados de Norteamérica, apareció Españoles olvidados del Pacífico, una hombra también, pues, necesaria. Y digo necesaria porque si solo muere el olvidado, gracias a José Antonio, muchos de esos españoles que llegaban a un punto sin medios, sin conocer el terreno y, sobre todo, con valor y con ganas de hacer cosas grandes, de esos que llegaban, desembarcaban, ¿para dónde tiramos, mi capitán? Pues, ¿para dónde vamos a tirar? Hacia adelante. Pues, muchos de ellos los hemos descubierto gracias a nuestro amigo, que es coronel retirado del ejército de tierra. Hizo operaciones especiales, es un guerrillero. Bueno, yo tengo la suerte de contar con su amistad, hemos hablado mucho de aquellos años, de esas misiones, de ese pasar frío, de hacer un iglú en el Pirineo. Y yo me reía mucho con él una vez que me dijo, y pensé que nunca iba a decir esto, pero tú no sabes el placer que da abrazarte a un compañero en una noche dentro de mi club. Te acuerdas, te acuerdas de lo que te lo he contado. Hemos tenido muchísimas conversaciones. Es una persona, pues, con una cultura fuera de lo normal, con una curiosidad que, gracias a Dios, le empuja a esas investigaciones y luego esa generosidad de compartirla con todos nosotros. Es doctor en Arte y Humanidades, Kul Laude, su tesis doctoral, si no recuerdo mal, fue sobre Meléndez de Avilés. El memorial de Meléndez de Avilés. Sí, sí, sí. Y creo que fue por la Universidad de Navarra, si no me equivoco. La Universidad de Navarra. Y, nada, una persona que ha tratado temas tan diversos como Blas de Lezo, esos españoles olvidados, o esos esclavos blancos. Un tema que yo creo que o bien nadie tenía suficiente valor para abordar, o bien no sabían de dónde buscar esas cuentas que ha manejado José Antonio. La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, creo que también has publicado, si no me equivoco. Y, bueno, yo sé de algunos libros que también están ahí ya en punto de salida. Se ha ido del horno. Pero no lo vamos a desvelar. Muy bien. Y, por mi parte, nada más que agradecerte tu siempre pronta disposición, tu amistad y todos estos años de investigación, que solo lo sabe, que lo sufre, yo siempre lo digo y que lo disfruta. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Por mi parte, adelante. Le doy a compartir, pues muy buenas noches a todos. Agradezco a Miguel Ángel su amable presentación. Le puede la amistad. Yo lo que sí, ya que he dicho eso, no es porque nos tenemos flores. Yo sí que tengo que agradecer a Miguel Ángel la enorme labor, la impagable labor, la poco agradecida labor de su trabajo que ha hecho sobre los últimos de Filipinas. Y la deuda tan grande que tenemos los españoles y, sobre todo, también los militares, por ese esfuerzo que ha hecho, que creo que no ha sido lo suficientemente reconocido oficialmente. Queda en nuestros corazones lo que está haciendo, pero yo creo que necesita que en el ámbito de los uniformados se reconociera el trabajo que ha hecho. En cuanto a la presentación, agradezco, ya te lo digo como broma, en la última convocatoria me puse con una camisa blanca y me ha puesto unas fotos de mi primera comunión. Ya he cogido una más acorde, más actual, por la que ya ha parecido Chabalí. Bueno, en fin, yo en este libro pues rescato las hazañas de esos primeros españoles que llegaron a Septentrion, a Septentrion nuevo hispano, lo que para los anglosajones es el suroeste, pero yo quiero hablar del término Septentrion porque está referido a Nueva España, de lo que fue Seve y Reinato, que llegaron cargados de ilusiones después de no pocas dificultades y frustraciones durante esos terribles viajes y dificultosos viajes. Me gustaría poner en valor nuestra historia, resaltar la huella indiscutible que dejaron en Norteamérica impregnando toda la topografía, todo el territorio con lo más profundo de las creencias y quedaron ahí reflejadas en aquellos territorios y además con una decisión firme de asentarse y de permanecer en aquel territorio para siempre, porque sabían que el rey de España les iba a conceder la hidalguía a perpetuidad. Yo quería empezar diciendo, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues en primer lugar he llegado hasta aquí pues de la mano de este libro, este libro curiosamente pues meditaba sobre él, se llama Españoles, perdón, Los exploradores españoles del siglo XVI de Lumis, Richard Fletcher Lumis, que fue el libro en el que yo aprendí a leer. Entonces aquí habla precisamente uno de los que habla es de Oñate y el otro día pues lo miraba y digo, si es que esto es lo culpable de haber aprendido a leer en este libro. Entonces me quiero remontar un momentito a 1997, como faltaba un año para la conmemoración del traste 98, sobre el que ha trabajado nuestro amigo Miguel Ángel, y yo dije, bueno, pues también puede haber hechos, digamos, no tan luctuosos, pero sí que no hay que ocultarlos, pero sí de satisfacción. Y yo pensé, bueno, yo había leído el tema de Nuevo México, que era 1598, o sea, 450 años. Entonces yo escribí dos libros, tuve la suerte de hacer una petición a la Subdirección General de Acción y Patrimonio Histórico del Ministerio del Ministerio de Educación y Ciencia, de Cultura y Deporte, y publiqué dos sencillos libritos. Primero este en el 97, dedicado a Juan Doñate, chiquitín, muy finito, y este después al año siguiente. La misma intención, pues enviarlos a través del Instituto Cervantes a bibliotecas en Nuevo México, en Texas, para que los chavales jóvenes supieran de su pasado en español, porque yo he conocido gente de Nuevo México cuyos alumnos les preguntaban, cuando le hablaban de, digamos, responsables de la formación de la nacionalidad, y hoy, ¿por qué no hay hispanos entre los que nos mencionan en el colegio? Y un gran amigo, Juan José Peña, intérprete jurado en los juzgados en Nuevo México, me decía, José Antonio, es que tenemos que dar a conocer los valores hispanos porque nuestros jóvenes aprenden sobre valores de anglosajones, no es que sean malos ni buenos, pero es que parece como si los malos de la película, los hispanos, solamente son los malos de la película, pero como si no hubieran hecho nada positivo. Ese valor de crear cultura que niega la leyenda negra a España. Bueno, pues, siguiendo con ese tema, pues yo he seguido trabajando. En el año 98 publicó el Ministerio de Defensa con motivo de esa conmemoración. Yo me dirigí a mi general, le comenté, estaba destinado al Ministerio de Defensa, y le comenté lo que iba a hacer esos dos libros, y me dijo, oye, ¿esto se lo propondrías tú al Gémero? ¿Tienes alguna idea? Y digo, si tengo idea, pues sí. Y entonces, pues se me ocurrió, se me ocurrió escribirle a hacer un proyecto, y ese proyecto, pues, consistió en preparar un recorrido histórico entre el Paso y Santa Fe, 500 kilómetros a recorrer en cinco días, 100 kilómetros diarios, 20 en turnos de 20 kilómetros por parejas, un soldado español y un soldado norteamericano, precisamente soldados del grupo de operaciones especiales Santa Fe. Tiene un gran significado. Y hice un estudio, basándome en libros de geometría y traza de sastres de la Biblioteca Nacional, saqué trajes, me busqué, me asesoré en iconografía de la época, y entonces, pues hice una serie de tipos. Ahí pueden ver, por en la pantalla, pues, está, en primer lugar, junto a la bandera, junto al estandarte, hay un tipo que representa al capitán general, a Juan Doñate, al lado está el portaestandarte, y a ambos lados hay dos jinetes que son arcabuceros a caballo. Detrás hay dos piqueros, un piquero pesado, un coselete, y un piquero ligero que lleva simplemente el coleto de cuero, el de medias rojas. Y en la parte posterior, en la parte central, hay pífanos y tambores, y luego están los arcabuceros, pues, que van con todo su equipo. Entonces, tuve el deseo de hacer ese trabajo, y, pues, me puse en marcha y empecé a hacer un estudio para poder reproducir. El gemme le gustó, se dirigió a hinduico, y a través de hinduico, trabajando con los sastres, pues, fuimos haciendo los patrones y explicando, también se hicieron los tambores, y se investigó la pieza musical que tocarían los pífanos, y, pues, se hizo un acto en Santa Fe y otro acto en el paso previamente. Por supuesto, la carrera que explicó antes, no íbamos vestidos así, íbamos en atún deportivo. Esto era para los actos que se iban a hacer. Pues, busqué información sobre, ahí se ve, por ejemplo, el frasco y el frasquillo de pólvora gruesa, pólvora fina, las bolsas para las pelotas, de plomo, la mecha y los arcabuces, las dagas y las espadas, porque todos iban armados, iban, como veis, el talabarte, con su espada de lazo, típica del siglo XVI, y la daga puesta en la zona de la espalda. Pues, fue un trabajo muy bonito. Ahí tenéis los arcabuceros con ese cinturón que llevan sobre el hombro, esa bandolera, y la cual llevan los apóstoles. Eran doce las cargas de pólvora. Se le ve perfectamente al primero y al segundo el frasco de la pólvora gruesa, con la espada, y sobre el coleto, las aspas de San Andrés. Y al lado, pues, lo que hemos visto en la primera imagen, dos arcabuceros a caballo, el tipo que representa a Juan Doñate y el tipo que representa a la Férez Porta Estándarte. Se hizo, pues, un acto en el cuartel general del ejército. Se presentaron los uniformes, se presentaron los ropajes. Este que hay aquí en primer lugar es el ropaje que representaba a Juan Doñate. Y se hizo el estándarte, el cual investigué, llevaba las armas de Felipe II por un lado, con esa cinta, defensor Fidei, como consecuencia del concilio de Trento. Y ahí estoy yo, con muchísimos años menos, explicando detrás está el equipo de Induico. Hicimos, hice una propuesta que, gracias a Dios, pues, salió adelante. Y era, pues, ese reconocimiento a esos hidalgos que quedaron allí, porque los nuevos mexicanos que descienden de aquellos primeros pobladores no se llaman hispanos, se llaman a sí mismos españoles. Entonces, hice una solicitud para que cada estandarte se le impusiera la corbata de Isabel la Católica antes de salir y llevar la corbata de Isabel la Católica, dirigida a los miembros de la inspección española al Río Grande. Entonces, la Casa Real y su majestad el rey, pues, nos firmó estos diplomas que entregamos en Nuevo México. Y de ahí, pues, viene, pues, todo este trabajo, esta pasión, por seguir en este tema. Este es el responsable interesantísimo, Gaspar de Villagrá. Hay otro Villagrá que actuó un pariente suyo en Chile y relacionado con Valdivia. Y ahí yo creo que hay algo que influyó, porque al igual que el trabajo de Valdivia, la expedición de Valdivia, se hizo en verso por Erfilla, pues, Gaspar de Villagrá también hace una composición en verso de la historia de Nuevo México. Que no podemos olvidar que, aunque está hecho en verso, es un informe que va dirigido al rey, porque, como sabemos, todos los adelantados tienen la obligación de llevar un escribiente, un relator que fuera recogiendo toda la información para informar y ver si se cumplimentaba aquello que se había asentado en el contrato para esa misión. Bueno, pues, Gaspar de Villagrá es un hombre formado en la Universidad de Salamanca y lo vemos en su relato, que hace grandes alusiones, comparaciones, tanto con la mitología como con los filósofos griegos y romanos. Vemos que es un hombre de una gran formación y preparación académica. Desgraciadamente, pues, hubo en su momento grandísimos eruditos, pues, tildaron el poema de Villagrá como de un auténtico ladrillo infumable. Yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre él, haciendo una anotación exhaustiva del documento y la verdad que me está encantando y estoy disfrutando con él. Se publicó en 1610 y fue, pues, un trabajo, pues, improbo dirigido al rey en el cual justifica todos los hechos ocurridos en Nuevo México. Bueno, pues, ¿qué pretendo yo con este trabajo? Bueno, pues, es un trabajo que habla sobre presencia, habla sobre legado español en América del Norte, ese lugar que está tan olvidado de la tradición hispana, pero que realmente fue muy importante. Recordar que América no era el objetivo, el objetivo, sabemos todos que era Asia y fue un objetivo inesperado. No se sabía la dimensión inicial que tenía América y el objetivo fundamental era pasarlo, atravesarlo y llegar a Asia. Pero es un objetivo que se mantuvo durante décadas, durante décadas y hasta el final, el objetivo siempre era llegar a Asia. Sobre las expediciones, resaltar algo muy importante y era que todas las expediciones que se hicieron en Norteamérica, como en otros, en el Virgenato del Perú o en La Plata, no eran expediciones, como muchas veces se trata de ellas, se informa sobre ellas, como si fueran, digamos, actos independientes. Un loco que se lanza hacia el norte a hacer una visión. No, eso no era así. Había una visión de conjunto de la monarquía, una visión de conjunto en la cual lanzaba una expedición que podría fracasar, pero que iba recogiendo toda esa información e iba a pasar a subjetivas expediciones. Y luego, pues, resaltar que en América del Norte hubo siempre el objetivo permanente de atravesarla, pero para llegar a Asia. Lo vamos a ver. O sea, incluso estas expediciones, esa imagen tan maravillosa de Ferrer Dalmau que ofreció para la portada del libro, pues, dentro de esos hombres que iban a esa expedición había carpinteros de Rivera, porque el objetivo era encontrar un brazo de mar. Ese término brazo de mar aparece en muchísimos documentos en el cual el Virrey exalta, ya sea una expedición grande como pequeña, a que haya un brazo de mar que pueda unir de mar a mar para que facilite el paso de mercancías de Filipinas a la península por el norte. No se lograría, pero siempre esa visión lejana sería la que permitiría alcanzar los objetivos. En esa idea, todas las mercancías salían desde el Golfo de México, desde Veracruz, y tenían una única salida. Una única salida. Por eso siempre se intentó por Norteamérica encontrar una salida desde Zacatecas, aproximadamente, en el norte de Nueva España, que saliera hacia Florida, donde está esa flecha apuntando es de Caloría del Sur, pero es que el concepto de Florida, tenemos que recordar que no era la península, el concepto de Florida era desde la desembocadura del río Grando, desde Pánuco hasta la bahía de Chespik, la parte más que está más al este, arriba de esa península, la bahía de Santa María, la bahía de Chespik, hasta ahí todo era Florida, Florida era toda esa amplitud. y por supuesto fundamental que los primeros pilotos tanto Diego Miruelo como Antón de Alaminos descubrieron esa corriente que entraba por las pequeñas Antillas, bordeaba, llegaba hasta el estrecho de Yucatán, hacia el Golfo de México y luego salía hacia el Atlántico y esa es algo que facilitó todos los movimientos, pero claro, también se lo facilitó a los enemigos de España que se apostarían en esos pequeños pasos, fijaros el canal de Yucatán qué estrecho es, luego el canal viejo de Bahama, el estrecho de Florida, pues colocándose en esos puntos se podría ejercer un control sobre la región española, por eso Florida fue una pieza fundamental que no debía caer en manos extranjeras porque si no ese itinerario, esos buques de comercio se verían abortados justamente a la salida. Ahí vemos todos los pasos más importantes de izquierda a derecha a Yucatán, el paso de los vientos, el estrecho de Colón, el canal de la Mona y finalmente al este de Puerto Rico el paso de Anagada y por el norte el canal de Bahama. Imaginemos qué harían los enemigos, pues justamente tratar de establecerse en los puntos donde desde el cual podrían acechar a esas navegaciones. Ahí los tenemos todos los puntos con Curacao, Bluefields, Belice, Laguna de Términos, Jamaica, que caería al final en manos inglesas y a la salida la Isla de Tortuga. Desde ahí peligrarían todos los la salida y por eso desde La Habana pues se enlazaba con la Florida y ya desde ahí salía. Muy importante ver esa parte en la parte central donde está Portobelo y justamente el estrecho sería al final la elección la más favorable para mantener la comunicación del Perú. A pesar de haber pasado por el estrecho de Magallanes y luego haber pasado Loaiza la decisión sería que habría que dar seguridad al estrecho por eso Sarmiento de Gamboa monta su expedición enviado por el virrey del Perú y trata de establecer los asentamientos que como sabemos fracasaron y él hizo cuatro informes dos los mandó por diferentes caminos y uno se lo llevó él hacia la península desgraciadamente cuando llega al medio del Atlántico es capturado por los ingleses y cuando se dan cuenta de a quién llevan a bordo pues rápidamente lo detienen y se lo llevan a la Torre de Londres allí sería amigo íntimo de él Walter Rallick y en su historia del mundo hablaría muy bien de Sarmiento de Gamboa sobre los sufrimientos que atravesaron los españoles y cómo fueron capaces de sobreponerse ese diario sería gracias al cual Darwin atravesaría el estrecho de Magallanes y podría realizar su expedición científica gracias a ese diario porque era el que llevaba y como Sarmiento de Gamboa era un hombre tan meticuloso había especificado todos los pasos todas las profundidades toda la batimetría y de hecho Darwin se sintió tan agradecido que cuando gira el estrecho antes de salir hacia el norte y salir al Pacífico hay en ese giro hacia el sur hay un gran monte nevado un volcán y le puso un nombre le puso volcán Sarmiento se lo puso un inglés en agradecimiento a lo que había hecho Sarmiento estamos hablando de los pasos que intentaban pasar de un océano a otro por eso quiero que reparemos un momento en el planisferio de Walsmüller en el cual aparece por primera vez América separada como un continente independiente la vemos ahí en los cuadrantes que están a la izquierda de la imagen vemos esa América del norte tan estrechita con un posible paso a la altura del trópico de cáncer y por el norte no había no se imaginaba uno la dimensión continental tan tremenda y ahora quiero que nos fijemos en este cuartero superior donde está la persona que dio nombre gracias a Walsmüller dio nombre al continente y es Américo Veracucho ahí podemos hacernos una idea y ver cómo lo dibujaba ese pequeño estrecho posible pues como existe a la duda pues deja aquí pintada la línea del trópico de cáncer y fijaros que por el norte está ese vacío que imaginaban que había un posible paso está Zipango Japón en mitad y como no se sabía la dimensión exacta de la tierra pues ya desde Cortés él se imaginaba que era un pequeño golfo lo que separaba América de Asia por eso las expediciones cortesianas se limitaron a moverse por la zona de California y no llegaron más allá porque creía que estaban mucho más el próximo nada más lejos de la realidad vamos a aquí podemos ver ese paso por el norte por el centro y por el sur que era el objetivo de la corona que era llegar a Asia porque era lo fundamental al final quedamos en América pero la visión lejana era esa ¿qué ocurre con Colón? pues vemos está pintada en blanco empiezan a conocer a conocer el Caribe ese Caribe que con los años se convertiría en ese mar de piedra porque por culpa de esos piratas y coseros que acosaban pues hubo que fortificarlo y al Caribe se le conocía con el mar de piedra porque los ingenieros Antonelli y los ingenieros de Felipe II fueron enviados allí para trabajar y dibujar y dibujar esa seguridad para el comercio se conocería esta parte del Caribe todavía en Yucatán se pensaba que había una isla y que había un posible paso por ahí pero Francisco de Garay enviaría a Álvaro de Pineda y haría ese itinerario ya se daría cuenta se percibiría de que realmente la Florida era una península no era una isla porque como sabemos en 1513 cuando Ponce de León va a a a a la Florida dice que va a la isla de la Florida y entonces hace todo todo el itinerario y ya se se ve que no hay ninguna 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 salida ese mapa queda plasmado en el archivo general de Indias como pueden ver ahí y a la altura de Yucatán si se fijan hay una una parte en la zona de 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 la parte central en la cual pues parece que hay un posible un posible paso hacia hacia el Pacífico a pesar de que Pineda en 1519 descubre ese paso siempre se seguiría hablando de un paso dudoso hacia 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 el otro océano es algo que se mantendría durante durante Lustros incluso fijaos en este mapa de 1520 de Schoener se ven los tres esos tres posibles pasos en el centro a pesar de que Pineda ya en 1519 había recorrido todo el Golfo pues se ve que deja intuir que hay un posible paso y dibuja aquí unas carabelas o por aquí por el centro hay un paso y como siempre en esto en este tipo de cartografía siempre aparece reflejado el mito en la zona de las Molucas que era el objetivo final pues siempre hay se vio una 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 horrible sirena en ese lugar fue vista una sirena entonces siempre dibujaban ese peligro ese miedo que era la llamada a los aventureros se sigue reconociendo la zona del Golfo y hay otra serie de expediciones que complementan y que se dan cuenta de que al final pues no hay una salida por el centro Gonzalo Guerrero Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grisalba y ya pues se va en dirección hacia la Florida Ponzo de León hace esa primera incursión donde sabemos que que muere se da cuenta él va a la isla de la Florida pero no logra alcanzar y poco a poco se va dibujando ese perímetro de ese continente que no es tan tan estrecho como parecía cada expedición va recogiendo algo de información en la expedición frustrada de de Pánfilo de Narváez como sabemos Naufraga y al final son cuatro supervivientes uno de ellos cabeza de vaca el que hace ese tremendo recorrido de 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 ocho años hasta llegar a Nueva España el recorrido de de Hernando de Soto que se mueve hacia hacia el norte y va dibujando va conociendo una geografía muy cambiante y muy diferente porque se mueve en zona selvática zona montañosa de los apalaches grandes llanuras grandes grandes praderas y al oeste una zona que es totalmente desértica ambientes completamente diferentes y que eso influyó en el fracaso de otras expediciones porque cuando va coronado y fracasa y regresa uno de sus tenientes de capitán general Arellano Luna y Arellano es el que va luego como capitán general a establecerse en el desembocador del Mississippi como vamos a ver y claro él cree que va a enfrentarse algo parecido pero se enfrenta realmente pues a un Katrina que lo deja fuera de combate antes de seguir quiero mostrar este mapa para que vean que es muy importante es de 1502 justamente antes del cuarto viaje de Colón es el planisferio de Cantino es muy importante porque esto no es un adorno esto es una concepción estratégica ante el mundo la cual el rey de Portugal expresa cuáles son sus posesiones según él y dónde pueden ir y dónde no pueden ir los que no son portugueses si se fijan en la parte de arriba está dibujado con el número 1 está dibujado la isla de Terranova está muy mal dibujada pero la parte exterior es exactamente igual se corresponde a lo que era en una diapositiva se corresponde a lo que a lo como era realmente Terranova no caía en el área de influencia portuguesa pero la estira en la parte inferior todavía no se había llegado a la Patagonia pero si se fijan la Patagonia está estirada hacia afuera y se deja únicamente como el cuarto viaje todavía no se había realizado y Colón quería que va a encontrar en él el paso pues le dice si tienes el paso pues lo tienes para pasar pero no puedes pasar ni por el norte ni por el sur porque es zona de influencia portuguesa según el rey el rey Manuel de Portugal es muy interesante porque es todo un designio y por eso en años sucesivos y siempre hubo esa reclamación de Portugal que estiraba del continente hacia el este para meter el río de la Plata incluso más al sur para reclamar que fuera portuguesa el mapa al que me refería antes es el mapa de Juan de la Cosa este mapa es fundamental es antes del cuarto viaje y fíjense que en la parte central nos deja un mensaje críptico Colón nos pone a su patrono a San Cristóbal con el niño Jesús y indica de una manera crítica ahí está el paso que yo voy a encontrar y al cual me voy a avanzar en este mapa hay una línea que se identificaba con Tordesillas pero el capitán de Navío que para descanse Cerezo hizo un informe que es descendiente del Cerezo de Filipinas dibujó una línea y él hace un estudio muy interesante por el cual no es la línea de Tordesillas marca el evento más importante del cual se dio cuenta Colón pero que no se supo identificar por qué y me refiero al norte geográfico y al norte magnético cuando se navega hacia el oeste la brújula no apunta exactamente digamos hacia el norte el norte geográfico y magnético no coincide el magnético está ligeramente a la izquierda ligeramente al oeste entonces según se va navegando hay un momento en el cual la brújula se pone perpendicular porque el norte magnético está a la altura más o menos de Groenlandia norte de Canadá y luego se pone en declinación este por eso eso justificaría que la costa de Norteamérica está inclinada de esa manera en vez de estar vertical porque indica el norte el norte magnético pues es un mapa muy interesante que fue rescatado por un amigo de España que fue regalado al gobierno muchísimos años después durante el siglo que recuerdo el siglo XVIII XIX y lo que les decía antes en el mapa del periferio de Cantino yo lo aumenté y si se fijan la parte exterior de Terranova los portugueses a esa altura ya estaban en Terranova y estaban buscando ellos el paso isla a isla entrante a entrante está dibujado perfectamente la parte interior pero la parte exterior de Terranova se corresponde perfectamente al conocimiento cartográfico lo cual eso nos habla de las navegaciones secretas puesto que en el mapa que hemos visto antes se ve perfectamente dibujada la península de Florida cosa que los españoles no tenían claro todavía se hablaba de la isla de la Florida por el sur se seguir haciendo intentos una serie de intentos queriendo llegar a lo que se conocía como las espaldas de Castilla pues se adentran y cuando se empiezan a asentar en el río de la Plata el objetivo era ese llegar a las espaldas de Castilla pero no se imaginaban que había todavía una masa continental más al sur que impedía ese paso hubo una serie de expediciones e incluso otras que llegaron más al sur pero el objetivo era llegar a Castilla de Oro las espaldas cosa que no se alcanzó pero así fue como se inició el asentamiento en el río en el río de la Plata ya conocido esto y ya que se habían hecho ya las expediciones por el sur pues se centraron se seguían centrando en el centro para ¿qué hacer? pues tratar de hacer navegable el río Chagres imposible eso era selva selva pura y salvaje ¿para qué? para poder obtener una comunicación se buscó la posibilidad de hacer una comunicación pero imposible entonces se concretó que toda esa comunicación sería a través de este canal con el Perú por eso los piratas se centraron en atacar Portobelo en nombre de Dios y la ciudad la perla del Caribe Cartagena de Indias y por eso se formaría a principios del siglo XVIII el virreinato de Nueva Granada ese virreinato tampón entre los virreinatos para poder proteger esa zona sagrada para que no se adentraran y no las fuerzas enemigas no se metieran en el virreinato del Perú que era el objetivo que tenía Bernon para tomar el virreinato y si hubiera tomado Cartagena de Indias en 1741 pues la historia de Sudamérica habría sido completamente diferente el paso el paso España hizo se hicieron cuando una vez que se conoció el lado con Nicaragua y se buscó el río San Juan ese era el proyecto en el cual se pensó para construir un paso no había la ingeniería posible para cruzar pero esa era la idea y realmente si se lo hubieran propuesto ya en el siglo XX por hacerlo hubiera sido de hecho esa idea se mantuvo se podía haber hecho a través del lago Nicaragua y del lago del lago Managua no se hizo nada por supuesto porque no se conocían los medios pero incluso hubo graciosas meditaciones de tipo teológico sobre el peligro que se podría provocar al tratar de modificar la naturaleza que había creado Dios entonces pues pero esa idea se mantuvo incluso durante la situación se siguió investigando la posibilidad de ver cómo se podía facilitar el paso es algo que no se abandona en ningún momento pero en definitiva el primer paso que ya está reflejado en este preciso manuscrito este preciso portulano el portulano de Agnese de 1544 que es un regalo del emperador Carlos a su hijo Felipe les he puesto el resaltado en amarillo es en dorado pero lo he resaltado para que se vea ese sería el paso definitivo en el cual con el cual se mantendría la unión entre la península y ese virinato que estaba volcado al pacífico el virinato del Perú digamos es un planisferio también con un contenido político muy importante y que se manda se construye en Italia y se publica y se exhibe en los Países Bajos para que todo el mundo sepa qué es cuáles son los éxitos y qué es lo que ha hecho España y ahí está la circularización que al final luego pues quedaría ensombrecida durante el siglo XVI XVII por ingleses holandeses y la figura del cano desgraciadamente quedaría olvidado ahí está muy interesante si se fijan en América el lago de Tenochtitlán en el centro y pintado en rojo tanto el mar rojo como la desembocadura del río Colorado con California y ya desde la inspección de Coronado se detecta que California es una península a pesar de eso el mito la dibujaría casi casi al borde de la ilustración todavía como isla de una forma muy simpática que creo que tenga una transparencia que lo van a ver aquí pueden ver ya ese itinerario que está en dorado pintado en el original en el cual se le puede leer ahí clina so peranda al Perú la declinación para llegar el rumbo para llegar al Perú este paso por el norte es el que está dibujado hoy en este interesante mapa de Sebastián Muster y si se fijan ahí se ve perfectamente la nube de España lo cercana que se planteaba en su proximidad a Zipango a Japón por eso esas primeras expediciones pensaban que iba a ser pues un paseo llegar a Asia ¿qué es lo que ocurre? pues que se empiezan a hacer expediciones una vez que ya se va conociendo el territorio pues se hacen expediciones tanto de este a oeste como de oeste a este y estas son las expediciones de Juan Pardo que era uno de los capitanes de Pedro Menéndez de Avilés cuando se funda San Agustín en 1565 al año siguiente se funda Santa Elena en 1566 una capital que estuvo completamente olvidada porque se abandona en 1586 20 años después de su fundación por los ataques piratas a San Agustín y hubo que replegarse pero ahí vivió ahí vivió Pedro Menéndez y fue realmente el centro de operaciones del cual se controlaba pues todo el Caribe y toda la Florida hizo una expedición que duraron dos años pero al final no se pudo llegar adelante el objetivo era haber llegado a Zacatecas y entonces pues no se llevó pero esa visión en profundidad esa visión de conjunto fue la que permitió mantener con seguridad Florida y que no cayera en manos enemigas esa geografía cómo se va el inicio de ese dibujo de ese conocimiento bueno pues cuando cuando el deserta Esteban Gómez de la expedición de Magallanes está detenido en Sevilla y cuando regresa Galcano él se compromete con el emperador a ir al Cipango por el norte otra vez por el norte buscar un posible paso ya se ha buscado por el sur se está buscando por el centro y se va a buscar por el norte realmente fracasa y en su itinerario de regreso vuelve por la costa americana en dirección sur y pues va dibujando pues la tierra de Labrador tierra de Corte Real la tierra de Esteban Gómez tierra de Ión tierra de Garay va dibujando y se va empleando ese conocimiento ahí está lo que marca él en el mapa y que le pasa ya a la casa de contratación y realiza esos mapas informativos para las siguientes expediciones que empiezan a mover Lucas Vázquez de Ión que es uno de los primeros que intenta asentarse también fracasa pero se va dibujando el perfil llega hasta Carolina del Norte se intenta establecer en dos expediciones pero fracasa y poco a poco así se va conociendo el continente antes les hablé de la expedición de Narváez que fracasa y que naufraga pero este es todo el itinerario que realiza Cabeza de Vaca es apasionante el relato que nos refleja en su libro Naufragios y comentarios también hablando de su gran odisea también en el hemisferio sur y en esa caminata pues fueron desde médicos esclavos jefes y es un relato apasionante con toda la información que recogen hasta llegar ya a la zona de la Sierra Tarahumara poder llegar y hasta que encuentran un indígena que llevaba al cuello un clavo un remache de una carreta y les indican hacia dónde tienen que ir y van hacia el sur y llegan esos cuatro supervivientes al norte de los cuales ayudarían a las siguientes expediciones uno de ellos el negro Estebanico que ayudaría a la expedición de Primarcos de Niza con esto se va conociendo el territorio esta es digamos en detalle la gran expedición de Hernando de Soto que fallece como sabemos en el en el río Mississippi y su su teniente Moscoso es el que continúa la expedición pudo haberse encontrado seguramente podría podría haberse encontrado con la expedición de Coronado pero no fue así porque la Coronado se estaba moviendo por la izquierda por el por el por el oeste y casi a la altura por Oklahoma pero no no se ha hecho ese encuentro la información es interesantísima la que se recoge de esta información por varios por varios testigos tanto el factor de la expedición como algún hidalgo portugués que iba a actuar en la expedición y eso se va recogiendo para la posteridad los primeros cerdos salvajes son cerdos españoles que llevaban más de 500 pues que se pierden tenemos que pensar que cuando había una gran tormenta de estas tropicales pues el ganado que llevaban ya sea caballo se escapaba y había que ir a recogerlo pero el que se perdía se convertía en asilvestre y se informa esos animales pues engrosaron la riqueza faunística del territorio esta es la idea que les reflejaba yo antes de la Florida esta es la gran Florida que va desde el río Pánuco hasta Santa Elena aquí a la parte derecha este es el primer mapa en el cual se dice esto es esto es la Florida según Alonso de Santa Cruz tenemos que centremos en pensar en la Florida solamente la península tras esa primera expedición que hemos visto antes de estamos hablando solamente ahora de la zona este pues esa idea de ese camino entre Zacatecas y la zona de la costa atlántica lo mantiene uno de los supervivientes de la expedición de Coronado la expedición de Tristán de Luna y Arellano que desgraciadamente cuando llega a la Santa María Filipina que es el asentamiento que establece en la casi la desembocadura del Mississippi pues un gran tormento un Catrina de la época le desbarató completa y absolutamente el primer día de la expedición perdieron absolutamente todo llevaban alimentos y presiones para dos años y él pues no se rinde fermo dolorido pues continúa sus expediciones hacia el interior está más de un año manda a su piloto Ángel de Villafañe a pedir ayuda el virrey pues al final le ordena que tiene que replegarse recoger a la gente traerla y intentar otra vez en la zona del Atlántico buscar ese posible asentamiento ese puesto el recorrido que tiene que hacer Villafañe recoger en Bahía Filipina a la expedición volver a a la Habana ir a la zona de Santa Elena a la isla de Taibi y hacer un asentamiento para casa también Ángel Villafañe también va con el cargo de capitán general de la Florida y fracasa este es todo los idas y vueltas pero es que en esas idas y vueltas se va conociendo el terreno ahí también hay otro piloto muy importante que ya empieza a moverse por la zona con ellos y es Gonzalo Gallón sin Gonzalo Gallón por ejemplo Pedro Menéndez no habría podido alcanzar el éxito porque él estaba ya conociendo la costa exterior de la Florida ahí lo tiene cuando llega Pedro Menéndez pues él se encuentra en La Habana a el famoso padre Urdaneta que ha venido de conocer el tornaviaje y hay una entrevista interesantísima entre Pedro Menéndez y el padre Urdaneta y es que Urdaneta tiene la idea de que si por el norte hay una salida conociendo ese regreso que ha hecho desde Filipinas podría llegarse mucho más prontamente a la península entonces que es lo que planea Pedro Menéndez al hablar con Urdaneta y dice bueno voy a establecerme en la zona de San Mateo donde los franceses se han establecido un poquito más al sur en San Agustín pero el objetivo es ir hacia el norte en ese sistema español de avances de reconquista se va estableciendo un poquito más al norte y se va avanzando bueno pues ahí tiene el sinciente con los franceses tanto Lodonier como Jean Ribot pues habían estado en la zona habían estado acosando a los puertos españoles del Caribe y a Felipe II como nada más eran hugonotes pues hay que erradicarlos luego viene pues el hecho de que al final tiene que tener una decisión Pedro Menéndez tiene mucho menor un número muy inferior de pobladores los los franceses habían naufragado más al sur y eran un mayor número y al final si les hubiera dejado pasar hacia el norte hacia su asentamiento Charles Ford que luego fue remotizado como San Mateo pues realmente habían visto que eran muchos menos y habrían hablado en combate y habrían perdido hizo un alarde de fuerza de que tenían mucha gente con su estandarte de capitán general los fue cogiendo de dos en dos los fue mandando hacia su asentamiento entre comillas y si eran cristianos los dejaba pasar y se quedaban con ellos y si se manifestaban hugonotes pues fue acabando uno a uno con ellos y al final tomó San Mateo un ataque sorpresivo un ataque nocturno y ya se asentaría definitivamente los españoles en la península de la Florida y sobre todo pues con la satisfacción de que otra religión no se asentara porque la misión general era no que los españoles se asentaran sino más importante que fuera la religión católica la que se llevara americana digamos el pacto con la santa sede se acabó de reflejar pueden ver la parte de la derecha el itinerario de Esteban Gómez en su itinerario que no pudo encontrar ese paso al Catay que era lo que ponía en su en su contrato con el emperador en morado está el recorrido de Hernando de Soto y en rojo el itinerario de 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 coronado como ven pudieron haberse colocado a la altura de Kansas pero no fue así el itinerario de cabrillo pero aquí quiero que insistan en dos cosas muy importantes esa flecha verde que es el recorrido de Alarcón Alarcón es el componente naval de la inspección de coronado tanto coronado como Juan Doñate tenían un componente naval con el objetivo de alcanzar ese posible brazo de mar y poder encontrar el paso de un lado a otro y esos grandes movimientos por las llanuras hacia el norte era para buscar si encontraban ese paso interoceánico que por supuesto no encontraron en la parte de la izquierda que se ha puesto en rojo ese itinerario pespunteado en 1500 cual Dios que es el de Juan Rodríguez Cabrillo que fue enviado para el norte él era un propietario en Centroamérica en Guatemala y que se ha enviado por el Virrey les he puesto ahí porque creo que es importante recordarlo lo hablaba antes con lo que estábamos conectados al principio porque un gran defecto de España es no saber reclamar quienes son los suyos y hablaba de que en la bahía de San Diego pues hay un hermoso padrao a estilo portugués con las armas de Portugal como si Portugal hubiera descubierto la bahía de San Diego porque en un texto del cronista Antonio de Redator de Sillas se lee Juan Rodríguez Cabrilla coma portugués coma y fue obvio de ver el cónsul de España perdón de Portugal en San Diego y pues sin encomendarse a nadie se organizó esto se declaró monumento nacional y las armas de Portugal allí como si Portugal hubiera sido quien hubiera llegado allí como he insistido al principio podía haber nacido en Portugal en Ébora en Lisboa podía haber nacido en Sevilla en los Países Bajos pero estaba realizando un cometido como español a las órdenes de la corona para establecerse al norte de Nueva España curiosamente hace unos años una investigadora canadiense Wendy Kramer encontró un documento de justicia investigando sobre temas judiciales en Guatemala y el relato es que pues yendo de Guatemala a España justamente en Guatemala se embarcaba precisamente Juan Rodríguez Cabrillo porque había pedido permiso para ir a contraer matrimonía a Sevilla y en ese barco alguien fuerza la caja de caudales cuando llegan a Cuba los oficiales reales suben a bordo y mandan tomar declaración a todo el mundo y hay un hombre que dice me llamo Juan Rodríguez Cabrillo y soy de Palma de Mezigilio Mezigilio de ahí se deforma y llega a Palma del Río Mezigilio Mezigilio es una alusión a Micer Egilio Boca Negra que fue el que esa ciudad la recibió en la reconquista en definitiva pues es la reclamación de lo nuestro yo cuando tuve conocimiento saqué este ese pantallazo del archivo general de Indias me leí entero el documento de hojas de servicios de Juan Rodríguez Cabrillo y lo mandé tanto al embajador de España en Nueva York como a la consul de España en San Diego sé que ha habido algún acto de declaración como español pero esto de alguna forma habrá que arreglarlo y poner las armas de España si se quieren con el excursón de Portugal en la parte superior pero son las armas de España las que tienen que estar ahí y sobre todo en la zona protegida costera que hay otro 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 pedrado que aparece en portugués escrito Joan Rodríguez Cabrillo y debajo escrito en inglés en portugués Navigator son cosas que España debe preocuparse por lo nuestro esto es como si hoy día pues alguien dijera vámonos al Gibraltar del Pacífico que se llama Diego García y como hay un Diego García de Moguer digo bueno pues vamos a poner allí los armas de España cuando Diego García lo hizo al servicio como portugués y al servicio del rey de Portugal lo cierto es que los dueños de esas islas que son los mismos dueños de Gibraltar no dejarían que pusiéramos allí las armas de España pues hemos visto la expedición de coronar perdón la expedición del superviviente de Narváez de Cabeza de Vaca y cuando llega y hace su relato Cabeza de Vaca rápidamente ahí se manda a Fari Marcos de Niza Fari Marcos de Niza esa misión evangelizadora va con unos pocos hombres y con ellos va Estebanico y él es un hombre muy imaginativo porque se inventa cosas y sería lo que provocaría las expediciones que vendrían a continuación se dirige hacia el norte y dice que ha visto una gran ciudad una gran ciudad de la gran tan rica como México como Ciudad de México y aquello ya al virrey Velasco le llama la atención dice que era una raca dice que la población es mayor que la Ciudad de México dice que lo vio a lo lejos ahí está el texto y realmente pues no tenía no tenía nada que ver cuando llega se lo cuenta el virrey y automáticamente se apuntan voluntarios una gran expedición exploradora que es la expedición de Coronado para ir hacia el norte y con la expedición de Alarcón que entra por la por el el Golfo de California por el por el mar de Cortés y asciende por dice que se dice que es el primer europeo que ingresa en California pero entra por el río por el río Colorado y en el cruce del río Yuma allí en una en un árbol pone deja una una pequeña tinaja de barro con un mensaje que graciosamente sería encontrado con el sargento por el sargento Melchor Melchor Ruiz de la expedición de 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 Coronado que se quedaba en retaguardia y se dirige luego hacia hacia el Golfo de California y encuentra ese mensaje no habría un encuentro personal pero si habría el día era seguir penetrando para ver si podía llegar hacia hacia el Atlántico era la simulatura del Coronado en esas expediciones que se hacen pues se hacen unas a caballo en la zona central que es la que hace las que hace Alvarado por la por la grande llanura se llega lo más lejos lo más lejos posible a ver si se llegaba al mar no se logra y la expedición que lleva tanto Cárdenas como Tobar el nombre de Tobar hoy se se mantiene se lo podemos leer en ese gran hotel que está al borde del Gran Cañón pues son los que descubren el Gran Cañón pero no va al Marcañón ahí se va dibujando esa geografía que se ignoraba esa geografía que como vemos Coronado cree que va a llegar por ahí va a llegar a Asia porque o se imaginaba el estrecho o se imaginaba completamente unido a ambos continentes como vemos aquí lo que se llama el Golfo de Tonza y se veía pues que fíjense aquí está California y Asia está al lado y se diría por eso él cree que llegando y caminando hacia el norte rápidamente va a pasar al otro continente o por tierra o por mar directamente es un mapa de 1575 y esa era la idea que se tenía del continente este es el itinerario en claro para que se vea todo lo que hace el Coronado por supuesto no encuentra ese paso tan tan próximo hacia el nuevo continente hacia el otro continente hacia Asia lo mismo haría Juan Doñate que es el tema central del libro él recorre llega hay una parte de los expedicionarios manda a su sobrino Vicente de Zaldívar hacia esa gran llanura y lo que se conoce como el relato como el relato de las vacas de Cibola esas vacas peludas que son los bisontes y dentro de sus itinerarios uno de ellos lo haría el propio el propio Juan Doñate en 1602 entre el 1598 y se asientan en San Juan de los Caballeros que es el primer asentamiento al pasar el río y él llegaría hasta mandaría algunas incursiones pero él llegaría personalmente hasta la desembocadura del río Colorado y vería que no hay ningún no había ese posible enlace marítimo su componente naval sería Sebastián Mizcaíno que cartografió toda la zona y llegó hasta más al norte de Oregón él fallece en la isla de Cedros en California y Sebastián Ferrello que era su piloto llegaría mucho más al norte información que se va recogiendo y que luego durante la ilustración serviría porque Sebastián Mizcaíno levanta mapas a Tutiplen y eso sería la base para dibujar el perfil del territorio sin olvidar que era lo más importante en el asiento con Juan Doñate ahí podemos leer que siempre el objetivo es llegar con la mayor cristiandad y el mejor trato que se pudiera dar a los personas que se encuentren en el territorio para servir a Dios a su majestad de la mejor manera posible eso es el principal objetivo no obstante como sabemos Oñate tuvo un grave problema el único problema que tuvo cuando se enfrentó a esta gran roca si se fijan en el paisaje este paisaje de Nuevo México es como si fuera podemos imaginar un acantilado en el cual el mar ha desaparecido y es así realmente el continente norteamericano la presión de Sudamérica asciende y ese mar se pierde y estas son unas acantiladas que quedan de hecho justamente estas grandes mesas en forma de isla tienen en sus bordes unos grandes arenales que justamente fueron lo que cuando atacan a coma son uno de los supervivientes saltan al vacío y caen otros se rompen las piernas y otros mueren o son arrojados por los propios nativos el incidente consistió en que necesitaban ayuda uno de los dos sobrinos de Oñate uno era Juan y otro era Vicente Juan que era el sargento mayor sube a pedir ayuda y le tienen una emboscada y lo matan entonces Juan de Oñate tiene que tomar una grave decisión iba con 128 familias más de 8.000 cabezas de ganado y si no hubiera tomado ninguna decisión seguramente los acomeses con otros pueblos cercanos pues se habrían comido a los expedicionarios tuvo que o incitó a rendirse se hizo un planteamiento con los sacerdotes se habló sobre las condiciones que tenía que requerir la guerra justa se hizo un requerimiento se resistieron entonces atacaron una ciudad y la tomaron esto luego le costó a Oñate en su juicio de residencia pues otra de las cosas de la de las leyes españolas cuando terminaba un gobernador un virrey su mandato había un juicio de residencia este juicio de residencia se hicieron muchos cargos contra él y al final pues Juan de Oñate pues fue causado luego al final al final de sus días se le levantó no pudo regresar a Nuevo México era su objetivo poder llegar a Nuevo México pero se convirtió en el inspector de las minas y escoriales de España en la península y fue ese gran inspector que organizó todo el sistema de la minería en España porque ella tenía esa experiencia de su familia que eran de Zacatecas ahí han encontrado las primeras minas de plata digamos que fue uno de los primeros millonarios de América en su recorrido cuando va desde Acoma va hacia el Mar del Sur pasó por un sitio muy importante que es una zona que es una zona prácticamente un oasis que es el morro y en el morro dejó no solamente allí hay muchos grafitis no es algo no es algo moderno el tema del grafiti por aquí pasó del adelantado Juan Doñate a la Mar del Sur como le hay a 16 de abril de 1602 antes hemos visto un mapa en el cual estaba unido los dos continentes bueno pues también tenemos la otra teoría que estaban separados y si se fijan en el recorrido que hace Coronado él va a Tighex pero fíjense la distancia la idea que tenían esos primeros hombres cuando cuentan su relato de que Asia estaba un poquito más al norte este es el Estrecho de Añán que pensaba el gran explorador italiano Marco Polo este es el de sus relatos hablaba de ese estrecho y que ese estrecho separaba los dos continentes Japón como fíjense aquí metido justamente a un paso y California pues prácticamente pegado a Japón esta era la idea que persistía sobre el territorio aquí vemos el Estrecho de Añán Japón en la parte central se sigue hablando sigue habiendo expediciones ahí está la versión de de Cabeza de Abaca la de Coronado y Francisco de Ibarra que también recibe la orden de ir hacia la Florida para hacer esa unión al final pues el conflicto con los indígenas y queda prácticamente en la zona del norte de Nueva Galicia hay expediciones grandes como la de Coronado pero también hay expediciones muy pequeñas como las expediciones de digamos de los frailes de Fragustín Rodríguez y de Fragustín Bernardino Beltrán que van cada uno con un capitán y con 15 o 20 soldados y que tienen también la misión en su ordenanza de que tienen que encontrar un paso de mar lo tenía Fari Marcos de Niza y ellos también lo tienen esa orden del virrey al final se limitan a explorar a caballo del río Grande y del río Pecos y se van fijando en lugares en los cuales se establecerían las primeras las primeras misiones en definitiva la idea esa se mantiene encontrar ese enlace terrestre por el centro del continente seguir avanzando hacia el norte para poder buscar ese paso de hecho Pedro Menéndez aunque luego se replegó él sí mandó expediciones hacia la zona de la bahía de Santa María de hecho en esa zona estuvo la misión de Ajacán hay un jefe el hijo de un jefe indio Paquinino lo llevaron a Nueva España la idea era siempre formarles a los jefes indios para que transmitieran el conocimiento y se fue bautizado y con el nombre de don Luis de Velasco el mismo nombre que tenía el virrey se lo dio a Paquinino y Paquinino luego regresó al territorio con la mala suerte que se fue con nueve con nueve misioneros y en cuanto que los dejaron en tierra él se fue otra vez con los suyos los traicionó y los nueve misioneros fueron martirizados en cuanto a Florida hemos dicho que en Florida ya desde el principio desde 1540 estaba considerada como una península porque fíjense que casi casi la ilustración 1688 ese mito la península del mito se mantiene viva y se mantiene ese posible paso se dibujan se dejan de intuir que hay un posible paso por la bahía de Hudson y se llega a ese estrecho aquí que además se dibuja habitado y se dice en los textos que hay que encontrarlo porque ahí vive gente y ahí es posible establecer una base para facilitar y que si otro se hace cargo de ello se acabará el comercio de los demás hay que encontrarlo como sea por eso se pinta ese hombre fíjense aquí en esta península rectangular que siempre me llamó la atención busqué los mapas que era ese texto que había ahí y no paré hasta encontrarlo y tratar de interpretar qué significa esa península rectangular en el libro que acabo de publicar sobre las exploraciones en la costa noroeste hago mi interpretación fíjense que es una península rectangular sobre la cual se puede leer Agubeta Agubeta de Cato y nosotros se pone Acubeta de Cato y yo pues busqué en textos norteamericanos a ver qué podían decir y dicen que dicen que podía ser una alusión al cabo de Gata en España yo estuve dando muchísimas vueltas y lo que sí tenían claro era que el mar se teñía de rojo por la desembocadora del Colorado y pensé que podía ser una metáfora para justificar ese color rojo un invento de un nuevo mito entonces le di vueltas a ese gato y dije bueno y si en vez de Cato es Cato y es Catón y entonces pensé a ver miré la biografía de Catón y Catón efectivamente decide en su momento al final de sus días suicidarse ritualmente se coloca sobre el triclinio se acuesta el acubitio y se abre las entrañas y dice a sus criados que dejen caer sus vísceras al suelo la sangre y que nadie recoja los vísceras quiere morir así y digamos que es una esa metáfora como si Catón el recuerdo de Catón se tumbó en esa en esa península vertió sus vísceras y por eso el mar rojo es mar rojo es un invento mítico pero es una ilusión es mi teoría que no he leído un sitio y se me ocurrió plantearla ese paso hubiera sido posible pasar de un océano a otro en aquella época imposible si nos vamos a la iconografía de la época en 1608 estos son los Países Bajos completamente congelados en invierno en ese momento eran lo que se llaman mínimos de Maunden la pequeña pequeña edad de hielo que llega casi casi hasta el siglo XVIII ese cambio climático en el cual el hombre no tiene absolutamente nada que ver solamente pues es el sol la insolación solar la insolación y la vulcanología no hay no hay otro no hay otro causante hay mucha iconografía que nos habla de fíjense la desembocadura del Escalda completamente congelada patinando sobre hielo pescando e incluso Londres con esos 4 o 5 metros de hielo congelado en pleno siglo XVII les recuerdo que la desembocadura del Ebro también se congelaba y que hubo inviernos prácticamente veranos perdón prácticamente invernales en la península ibérica de hecho de aquella época es la construcción de lo que se conoce como esos pozos de hielo que hay por Castilla por Cuenca por la provincia de Madrid aquí en Alajuez hay algunos aquí son esas con cavidades hechas de piedra en la cual durante esos rudos inviernos se recogía la nieve o incluso se preparaban una especie de balsas de poca profundidad se llenaban de agua se ponían a 20 bajo cero se cortaban y se puñaban en mula se acarreaba se hacía un fondo de vegetal y se iba acumulando ese hielo esa nieve y servía pues para todo todo el año hasta el próximo invierno tanto para para refrigerio como sobre todo para los médicos para para bajar las fiebres creo que tengo alguno alguno más ahí tienen otro paisaje helado en los países bajos hoy día no está así pero y al margen de esas grandes tragedias de hielo también había grandes avenidas no provocadas por ningún cambio climático ahí tiene ese dibujo con la grandísima inundación que se llevó a decenas de miles de personas por delante en el aniversario de los de todos los santos del año 1570 fue una brutal lo que ocurrió y esta es la imagen que dejó Hans Moser sobre el evento hoy día pues si es posible el paso a través de de esos de esos canales y ya muy el comercio chino empieza a pasar por el norte al norte de la isla de Lesmer y de y de la isla de Bafín en esa época en el siglo XVI pues todos los que llegaran a la altura de la península de Labrador seguramente no podrían pasar porque en la parte sur de Groenlandia estaría unido con el con la isla de Bafín y los que se metieran en la bahía de Hudson se meterían realmente en una raconera de la cual no podrían salir los que intentaran salir hacia el norte si se fijan aquí en la lupa por el estrecho de Fari y Ecla pues hay un estrecho que puede tener un kilómetro o cosas así pues ahí es muy probable que al llegar ahí cualquier barco de madera se encontrara con un muro de 20 o 30 metros de alto de hielo lo cual haría imposible el paso y seguramente por eso pues todas las expediciones tanto francesas como inglesas como holandesas que fueron hacia la zona desaparecieron pero la idea de que estaba Asia estaba próxima de hecho los franceses cuando llegan al río San Lorenzo y se encuentran con Cartier se encuentran con las bahías con las famosas cataratas pues sube y cree que al otro lado pasando las cataratas iba a estar Asia por eso el recuerdo de aquello él funda allí un asentamiento que se llama La Shin la China porque creía que este era el camino para llegar a la China no solamente los españoles creían que estaba próximo entre los franceses también pensaba que estaba allí esas exploraciones por ese paso eso se mantiene continuamente hasta la ilustración y lo vemos ya casi ya pues en el siglo en el siglo XVIII bien avanzado se sigue los rusos empiezan ya a penetrar por Alaska con la idea de llegar a California la compañía ruso-americana de California la RAC y España el virrey decide mandar expediciones tanto por tierra como por mar manda la primera a la expedición Portolá va hasta Los Ángeles llega hasta San Francisco y empiezan a trazar ese camino primero por mar porque cruzan hacia California y sería ya su sucesor sería que también sería gobernador en Nuevo México Juan de Anza el que pasa el río Colorado por el paso Yuma y llega a California es la primera expedición ya establecida completamente por criollos por gente ya nacida y que vivía en Nueva España y son los que llegan a San Francisco y ese primer asentamiento en California esos pasos por los que intentaban buscar ese paso ya desde el Pacífico tenemos ahí la entrada de Fonte el estracho de Juan de Fuca y luego lo que se conoce como las bocas de Aguilera más al sur empieza a buscar en esa digamos esa selva de grandes fiordos en Canadá ese posible paso y ahí quedan nombres como vuelta atrás desengaño nombres que quedan porque realmente ese paso no lo encontrarían estaba mucho más al norte todas las expediciones que hace España sobre ilustraciones porque hay las más importantes bodega y cuadra arteaga y lópez de aro que son los que llegan hasta el estrecho de Berín si hubieran llegado un poquito más habrían podido seguramente encontrarlo pero no lo encuentran se va cartografiando y yo he tratado de recoger pues los cientos y cientos de nombres hispanos que hay en toda la costa no solamente en California Oregón y el estado de Washington sino desde la isla de Vancouver hacia el norte que es impresionante con ese conocimiento del terreno que hemos visto de todas las inscripciones tanto las mayores como las menores se va dibujando los caminos que serían los caminos culturales en los cuales se establecería ese intercambio entre Nueva España los pueblos indígenas del norte y viceversa hacia el sur y a borde de esos caminos se van estableciendo asentamientos mediante ese trinomio que es misión pueblo misión pueblo presidio y es el que configura la seguridad que hay para impedir las incursiones tanto de pueblos nómadas como de los franceses ingleses que están entretenidos más al norte ahí no les he puesto en la parte de la izquierda en la parte del oeste los asentamientos de California porque esto estamos hablando de 1680 1670 y todavía en el norte de California no se habían llegado pero esos presidios que se prestan una ayuda mutua primero son individuales pero se van creando ayuda mutua y unas compañías volantes que se mueven por el territorio y que van dando seguridad y advierten sobre cualquier penetración de los indios nómadas que eran tiempos de dureza climática había pues inviernos muy fríos y veranos muy calurosos y claro los indígenas eran mucho más cómodos para los nómadas en vez de cazar búfalos pues ir directamente y coger vacas mansas y llevarse las vacas y caballos ya al final de la presencia española pues se realiza la unión por camino desde Santa Fe hasta hasta Los Ángeles esto es un camino que no es de carretas es un camino de herradura primero las primeras incursiones la hizo el padre escalante con el ingeniero Miera Pacheco y fueron hasta digamos el Spanish Pass en el cañón del Colorado y luego ya se establecerían por la inspección Rivera y una serie de expediciones irían hasta la zona de California y digamos que Santa Fe esa ciudad que estaba la más al norte de Nueva España quedaría enlazada con California estaba tan al norte que allí se mantiene un vocablo entre los viejos y es que cuando se van de viaje es algo que me sorprendió cuando estuve en Nuevo México en el año 98 que al marcharme me viene el señor mayor y me dice ya te vas para atrás español te vas para atrás y digo ¿qué es eso de irse para atrás? claro en Nuevo México en Santa Fe el irse de viaje consistía en ir hacia Nueva España ir hacia México porque hacia el norte tenían prohibido no se podía pasar pues la idea de irse para atrás es irse de viaje me lo enseñó un campesino bueno pues todos esos itinerarios al final ¿qué es lo que crean? esos caminos el camino real de tierra adentro el camino de los Texas la ruta de Anza el camino real de las misiones de California y centrado en la parte derecha pues le pongo el más importante que es el camino real de tierra adentro que es el que crea ese intercambio entre Santa Fe y Nueva España pero sin olvidar que la gente más preparada pues no tenía digamos esa creencia en el mito pero el mito también empujaba mucho a la aventura y quiero recordarles es el mito de las siete ciudades de Tíbola ese mito que cuando llegan los españoles al Caribe lo está dibujado en el Caribe es el mito de esos obispos que se dice que en la reconquista estaban en Extremadura y cuando llegan los árabes se van hacia Lisboa se embarcan y se adentran en el Atlántico y llegan ¿cómo se forma ese mito? bueno pues lo dibujan primero en el mar en el Caribe pero claro cuando llega al Caribe y ya no hay el mito tiene la virtud de saltar al otro lado y se coloca al otro lado de los conocidos por eso antes de la expedición de Coronado ya aparecen estas siete ciudades de ese estilo orientalizante dibujadas más al norte ¿y por qué se dibujan ahí? pues mi teoría es muy sencilla y es que cuando cuando se llega al itinerario que hace cabeza de vaca en su itinerario pues ve desde un Jogan un Jogan de abajo ya que esto es una cabaña de Timucua unas cabañas llamasí y llegan a una zona esto es Cliff Dwellings en Mesa Verde es la esta ciudad abandonada que encuentran y bueno pues claro a ellos les chocaría si cualquier español se había movido y había visto pues la gruta de Covadonga o este que les he puesto yo aquí en la parte inferior derecha San Juan de la Peña pues la verdad que la similitud del partido le diría bueno pues a ver si esto va a ser el tema de las siete ciudades de Cíbola pueblo bonito pueblo escalante broquedos de piedra pues rápidamente les vendría esa imagen de que precisamente podrían estar encontrándose con esas ciudades míticas la cosa por no era así el mito al final se llega a esta zona no encuentran ese mito y por supuesto el mito sigue ascendiendo más al norte cuando Cíbira no se encontraba pues ya se va lo dibujan casi al estrecho de Añán y ese mito va acompañado pues de esos textos el cabo de Mendozino que es zona conocida pero a partir de ahí de lo desconocido pues costa brava de los costa de los trabajos siempre cabo fortuna para encontrar cabo escondido y el estrecho al final y el reino de Añán el reino de Cíbira siempre puesto en esa zona que está pendiente de alcanzar hay una serie de circunstancias porque le llevan a pensar esa proximidad de Asia y una otra posible proximidad que se imaginan pues si tanto Gómara que dibuja esas vacas peludas esas vacas que llegan a Europa ese conocimiento como el que dibuja Vicente de Zaldívar en su expedición con la cual le manda Juan Doñate pues había conocimiento de vacas peludas en Asia que llegaban a través de los monjes como por ejemplo pues ahí tienen un yak bueno pues son elementos son animales diferentes pero esas vacas eran precisamente pues esos elementos que podían inducir a que Asia estaba cerca pero lo más importante de todo es que los primeros textos que se escriben en Norteamérica se escriben en español les he puesto este pequeño resumen están todo tanto de este como de este les he puesto de los más importantes el central que se refiere a la zona del Atlántico pues es el memorial de Solís con el memorial de Ferreira que es una copia del mismo que se hizo posteriormente posiblemente por un motivo de una deuda o un juicio que se hizo contra un descendiente de Pedro Menéndez al cual se le reclamaba se fue a embarcar y perdió un barco de regreso de América y el Consejo de Indias se fue directamente a su fortuna personal y a embargarle y su viuda la viuda del hombre que encima había muerto directamente creo yo porque lo buscó así en el archivo de Indias hace una copia y es descendiente de Pedro Menéndez y dice me van ustedes a reclamar lo que ha perdido mi marido cuando todavía estoy esperando que me den lo que le hayan prometido a mi abuelo Pedro Menéndez que no le dieron ni el marquesado ni todo lo que se le había prometido esa es mi teoría de este memorial copia del anterior memorial de Solís y está escrito de una manera loca como si fuera siguiendo al adelantado y copiando porque es muy difícil de seguir doy fe de ello porque me costó muchísimo la transcripción y ahí se han puesto alrededor los otros itinerarios algunos el de Fidalgo de Elbas que es el que relata la expedición de Coronado Escalante ese hombre que está entre los indios y luego sirve de guía el itinerario de López de Mendoza que también habla sobre lo mismo o sea la serie de itinerarios que hablan sobre Norteamérica todos escritos en español y en la parte inferior está ese ensayo cronológico de la Florida en 1723 que es muy interesante porque en el título hace un título largo y dice al final y de los intentos de buscar un paso entre mares que se hizo por el norte por las partes de ciertos capitales esa idea se mantiene todavía en el siglo XVIII y por la parte del este bueno pues el central es la historia de Nuevo México de Gaspar de Villagrán y los pequeños relatos que se hicieron pues de espejo de coronado o que miembros de esas expediciones que escribieron sobre ellos importancia de estas expediciones pues el gran legado uno de los más importantes que es el caballo que llega que llega a América y que llega de mano a los españoles y que igual que los iberos dibujaban los primeros caballos romanos que cruzaban por la zona en los abrigos en el Mediterráneo pues los indígenas en el cañón de Tietchelli pues dibujaron esos hombres esos arcabuceros a caballo cruzando de lado les he puesto esa imagen les sorprenderá quizá esa imagen de ser romano y es que cuando estuve en Nuevo México una profesora norteamericana me postró unos trabajos adornos que llevaban los indios apaches los apaches en sus caballos con trabajos de plata muy bonitos con unos adornos y me decía que esos adornos procedían de moriscos que huyendo de la persecución en España se habían refugiado ante los indios y les habían enseñado en la febrería el trabajo de la plata y esos adornos que llevaban pues eran medias lunas granadas y decía que la granada era un símbolo árabe era un símbolo personal que usaban en los infantes en España pero claro les mandé esta imagen del beato de Líbana como pueden ver en el pecho petral llevan esas cruces llevan cruces y corazones y que esos visigodos lo habían tomado de herencia romana la parte inferior abajo tienen esa escultura que es de la columna trajana es el momento en el cual se va a capturar la decébalo como pueden ver tiene corazones y media luna la media luna que es esa forma mágica ese símbolo mágico de la caballería romana que simbolizaba que penetraban por las alas para proteger el centro del despliegue y ese es el caballo que entra por Nuevo México y que si poco a poco pues por intercambio por robo por pérdida por las grandes cuando había grandes tormentas porque la costumbre castellana era de las yeguas preñadas se las dejaba andar en libertad pues se fue sembrando el territorio de caballos y hoy día pues no se entendería la cultura norteamericana si no es con el caballo sería algo incomprensible ese caballo que existió hace millones de años en forma de un perrito que pasó por Berengia pasó a Asia se hizo mayor en 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 Mongolia el tarpán y de ahí fue cruzando hacia hacia el creciente fértil y poco a poco llegó a la península dio la vuelta al mundo y cruzó el mar de la mano de los españoles que lo llevaron de nuevo a América otro punto importante que quiero reflejar es que la colonización española pues tenía una gran diferencia con otras colonizaciones y era esa misión ese aspecto misional que le daba el Papa ese aspecto misional que que hizo que las tierras de España en América no eran no eran colonias que la la propia nobleza indígena fue considerada primero como nobleza fuera de España antes que la de los venenéritos de India la prueba latina en el Palacio Real yo se lo indico mucho a los norteamericanos que vienen y es que se fijan en el Palacio Real en esas dos esculturas que hay en esos dos ángulos de esa línea que une de este de este oeste que apunta hacia América junto con otras estatuas que son la estatua de Atahualpa y de Moctezuma como como dos reyes de la hispanidad creo que es muy importante que lo tengamos presente y que esa es la herencia la herencia que debemos mantener yo voy terminando y quizá pues les quería decir que quizá les haya sorprendido o les hayan parecido demasiadas demasiadas citas personas fechas lugares pero la verdad es que solo he pretendido poner de relieve que todo ello no fue fruto de la casualidad sino fueron ni de empresas aventureras personales sin coordinación nada que ver con posturas ideológicas negro legendarias que inundan por desgracia pues cierta historiografía que nos rodea que niegan la capacidad de creación cultural de España y su legado positivo y que establecen un imaginario de masacradores de culturas de esquilmadores de territorios y de pueblos nativos a manos de buscadores ansiosos de oro y riquezas y que se traduce en la negación a todo un pueblo de forma amplia y genérica pues de cualquier carácter positivo y de la posibilidad de generar cultura y aportar avances al conocimiento universal de la especie humana yo no sé el ánimo de mis palabras pues entrar y arañar sobre antiguas y emponzoñadas polémicas que eran en torno a la exploración al poblamiento y al asentamiento español tanto de América como del Pacífico tampoco la idea es crear una leyenda rosa sobre la acción española pero sí dejar claros los errores las falsas interpretaciones interesadas algunas sobre la exploración y colonización española creo que hay que buscar un justo equilibrio un justo imparcial un juicio imparcial además de subrayar la existencia desde el principio como hemos dicho antes de una preocupación genérica sobre la ciencia que España aportó aportaciones científicas en materia de ciencia de cartografía de cosmografía para el conocimiento general de la humanidad y por ello no debemos de caer en ese mismo error de descalificar de forma genérica a los participantes en acciones inglesas francesas holandesas o alemanas a lo largo del mundo aunque sí creo que debemos de poner de manifiesto que la misión general como acabo de decir encargada por el papa de la monarquía hispánica que se refleja en esos dos inmensos tomos bublarios que se conservan en el archivo general de India de Sevilla señalan el rasgo principal de lo que fue la colonización española las otras expansiones tuvieron un espíritu exclusivamente comercial al amparo de compañías privadas exitosas agrupaciones de comerciantes de las cuales era socio el propio rey el propio rey de ese país cuya inicial y cara inversión que es la exploratoria ya estaba prácticamente hecha por España se subieron sobre ella pero esa misión general fue con naturalidad llevada es la que llevaba la misión el aspecto misional la de los españoles y era pues cuando se llevaba a un lugar descubierto se imotizaba con el santo del día y cuando se encontraban dos montes o dos islotes parejos en vez de llevarlos llevarlos pues titos mary las tetras de maría pues se le ponía san pedro y san pablo o san cosme y san damián o sea creo que el componente moral fue el que propició que los nativos al margen de abusos que serían duramente castigados como aquel brutal nuño de guzmán que fundó Nueva Galicia pues fueran considerados desde el principio vasallos libres de la corona como cualquier otro súbito reconociéndose incluso antes la nobleza indígena que la de los beneméritos de indias y esa condición estuvo amparada por un extenso cuerpo legislativo que nace desde las ordenanzas de Burgos de 1512 y Valladolid del año siguiente en el 1513 y que se plasmó las leyes de indias no sin duros debates de la escuela de Salamanca que se verían en la junta de Valladolid y la cual pues las ideas de Ginés de Sepúlveda que maneja tanto la leyenda negra serían erradicadas desde el principio no tuvieron ninguna vigencia Francisco el padre Vitoria es el que se llevaría la palma y sería el padre del derecho de gentes es importante que ese empeño del poder político en el trato justo de los indígenas no se dio en ningún otro caso no ocurrió en el caso de Portugal ni en el de Francia y mucho menos en la posterior colonización anglosajona España llevó el mestizaje que se llevó como una honra y que incluso fue visto desde posturas de antropólogos actuales se ve como una idea de destruir la tradición y la cultura indígena se llevó lo que era lo que se consideraba lo mejor de nuestra organización se llevaron instituciones y ciudades con innovadores diseños a cordel no se llevaron ciudades medievales apeñadas a una roca sino que se plasmó el sueño de un orden renacentista que se fusionó con el arte indígena y así tenemos el barroco nuevo mexicano o el barroco peruano que no es que no tenga nada que envidiar es que es superior al europeo entonces yo creo que el recuerdo de estos eventos no solo son historia de España sino que son historia universal y debe ser considerado como una inestimable oportunidad para generar y renovar flujos de intercambio y de doble dirección en todos los ámbitos del conocimiento y la economía entre España y las tierras en las que quedó esa huella del asentamiento y poblamiento porque desde el principio la palabra conquista fue ordenada que se fuera erradicando y se fijaran en asentamiento y poblamiento y quedaría reflejado así en las leyes de Indias y en el Galeón de Manila y no de la China quiero recordar para terminar ese presidente americano Thomas Jefferson que decía y recordara que la historia más antigua de los Estados Unidos está escrita precisamente en español y que cada norteamericano debería saber hablar español John Fitzgerald Kennedy reconoció esa falta de conocimiento en el año 1961 en un seminario internacional de archivos en el cual dijo que siempre se había pensado que una de las grandes necesidades de los americanos de ese país pues es su conocimiento del pasado y ha sido precisamente el conocimiento de la influencia española la exploración y desarrollo a lo largo del siglo XVI en los Estados Unidos y que constituía una historia tremenda y él mismo decía que desafortunadamente los americanos piensan que América fue descubierta en 1620 por eso se habla de un periodo oscuro el que iba desde Colón hasta la llegada de los peregrinos eso es completamente falso puesto que los primeros días de acción de gracias se llevaron en los Estados Unidos por parte de Pedro Manuel de Avilés en 1565 y por parte de Juan Doñate en 1598 y que precisamente estos dos hombres como gobernador y como capitán general encierran en sí el más antiguo precedente de lo que es la Guardia Nacional de Estados Unidos y que en definitiva aquello no fue un siglo perdido fue un siglo en el cual se llevó lo mejor de España porque además estaba en el siglo de oro y nada más que dañir muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y por haberme escuchado pues muchísimas gracias decías que que habías abrumado con tantos nombres y con tantos datos por eso yo recomiendo y lo digo desde desde el convencimiento y desde desde el egoísmo yo me haría con tu libro porque es un libro de referencia y un libro de consulta y mira cuando 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 en la feria del libro cuando presentamos allí el libro de Blas de Leto yo me acuerdo que me llamó la atención una persona que preguntaba sobre exploraciones españolas en Norteamérica preguntó precisamente por Coronado y me decía pero es que busco un libro donde aparezcan mapas mapas porque quiero saber por donde pasaban los nombres y entonces precisamente yo en mis libros una de mis manías es la de dibujar croquis poner mapas poner lugares ponerle nombre para que la gente lea un texto pero pueda irse al mapa y pueda ver y esto es algo que he hecho en este libro en las exploraciones españolas en la costa del pacífico hago lo mismo siempre para que la gente pueda ver plasmar donde estuvieron los españoles pues de Coronado Aúñate de Editorial Actas la última obra publicada que lo será durante muy poco tiempo la última obra publicada de José Antonio porque es un autor muy prolífico y es un autor de los que a mí me gustan de los que viven lo que están contando de los que hablan pues desde el conocimiento pero también desde el corazón y yo creo que eso es muy importante y no es muy común es un don el poder hacer disfrutar a los demás lo mismo que disfrutas tú es un acto de generosidad yo quizás te querría hacer una pregunta después de tantos tantas tantos personajes rescatados del olvido a mí también me ha pasado cuando cuando estás a las tantas de la mañana leyendo un texto y descubres algo o descubres un personaje y empiezas los días sucesivos a buscar más información y a conocer seguro que te ha pasado con muchos pero qué personaje quizás tengas tú o tengas un una mayor admiración o digas joder este tío lo que hizo admiración creo que por todos pero si tengo que hablar de uno que hizo grandes hechos por ejemplo Juan de Anza es el que digamos que hace que se sienten hizo un fume en la pipa de la paz apaches comanches yutes algo que no lograrían los anglosajones cuando llegaron después cuando llegaron ya estaban perfectamente pacificados y precisamente pues cuando ya están las cortes de Cádiz viene Pedro Pino a España él se tiene que volver con la mano vacía porque bueno que aquello ya es México y él en su escrito dice que los españoles fusionados con los con los comanches con los apaches con los navajos iban a formar una raza invencible iban a ser una gran fuerza en el setención no hispano desgraciadamente pues cuando llegan los anglosajones segregan y crean las reservas y muchas familias mixtas pues para no dejar a sus familiares indígenas pues se van a las reservas por eso esa abundancia de nombres hispanos en las reservas nativas de Norteamérica y en cuanto a grades esa porque tiene la gran batalla de cuerno verde contra los comanches pero que al final les obliga a todos a que estén en paz entre ellos y era lo más importante y también me apasiona y me llama la atención las expediciones pequeñas la expedición del padre Domínguez y Escalante que van con un ingeniero Bernardo de Miera Pacheco que salen de Santa Fe su idea es llegar a California pero realmente lo que hacen es que dan una vuelta a Mesa Verde hacen las cuatro esquinas de los cuatro estados y regresan a Santa Fe un invierno crudísimo lluvias nevadas las ancas de los caballos casi hasta la panza impresionante y los pobres yutes cuando ven a dos frailes con ocho hombres y un ingeniero se quedan con la boca abierta y dicen pero ustedes saben que si se encuentran los comanches entonces no vuelven a Santa Fe pero la gran suerte de que no se encontraron con ninguna partida comanche pero hicieron un literario impresionante y que fue el que facilitó que luego posteriores expediciones pudieran llegar hasta California como uno grande pues Juan de Anza y como pequeñas pues y que hoy día además se les recuerda en el Capitolio de Utah en unos frescos que hay arriba se ve al padre Domínguez y al padre Escalante solitos andando por el campo miembros de esa expedición que fueron los primeros que caminaron por la actual Utah a mí sí que me sorprendió pues la primera vez que yo me hice la primera vez que llegué a Estados Unidos un costa a costa y según iba avanzando hacia el oeste vi pues que en algunos ayuntamientos pues estaba esa Cruz de Borgoña y estaba esa bandera mexicana y estaba esa bandera norteamericana y yo preguntaba ¿pero por qué están todas? Bueno porque este pueblo ha pertencido a todos esos estados y ese orgullo y ese que me sorprendió siendo siendo anglosajones porque la mayoría pues de los residentes de muchas de esas poblaciones no eran hispanos según íbamos avanzando más al oeste y más al sur pues sí que había una gran población hispana y es una pena lo hemos hablado antes de comenzar la grabación de la conferencia ese desconocimiento yo por ambos desde ambos lados de de ese océano porque si nuestros jóvenes conociesen esa historia digo más no nuestros jóvenes cualquiera que conozca toda esta historia es imposible que no esté orgulloso de de ser español y no sé un agradecimiento y un recuerdo y quizás tenemos esa obligación por conocer por divulgar y en eso pues yo lo que digo a José Antonio no sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta abran directamente en micro quien quiera quien quiera participar un comentario o lo que sea me gustaría hacer un comentario un comentario que pretendo hacer cada vez que tengo oportunidad cada vez que tengo oportunidad y es que bueno la historia de España y sobre todo la historia la historia de España en general toda la historia de España es tan abrumadora como como la ignorancia que tenemos la generalidad de los españoles sobre ella es una verdadera pena es una verdadera pena parece que se exija desde hace mucho tiempo desde hace ya quizás desde los Borbones parece que se le exija a los historiadores españoles que no hagan leyenda rosa claro y entonces el historiador que quiere ser aceptado y que quiera ser serio tiene que hacer una especie de encaje de bolillo o una serie de equilibrios ¿no? entre entre reconocer las grandes violencias y las grandes tragedias producidas por la conquista y tal y que cual con los grandes logros unos contrapesos se exige al historiador español que escriba la historia de España de rodillas y con los cabellos llenos de ceniza pidiendo perdón por prácticamente todo entonces ya muchas veces yo tengo algún libro escrito sobre divulgativo de carácter divulgativo nada que ver con lo que tú haces José Antonio que lo que tú haces es de una profundidad de un rigor y de una tremendo pero bueno a medida de mis pobres posibilidades pues también he querido contribuir de alguna manera a eso a divulgar lo que es nuestro sobre todo determinadas ideas entonces verás vamos a ver y yo muchas veces yo lo que digo vamos a ver si aquí de lo que se trata es de que yo pueda explicar o contar la historia de España pues como habla de Alejandro Magno Diego o de Napoleón un francés o de Julio César un italiano si yo no pido otra cosa y me dice hombre es que no es lo mismo ¿cómo que no es lo mismo? ¿cómo que no es lo mismo? un momentito vamos a ver a nadie se le exige que haga ese contrapeso ese juego de equilibrio de que también hable de lo malo que lo hicieron esos criminales en más Alejandro Magno era un criminal en más era un gran criminal vamos a ver ¿me podéis decir alguno de los presentes qué peligro representaban los indios del indio para la Macedonia del siglo IV antes de Cristo? ¿y si no representaban ningún peligro? ¿qué hacía Alejandro Magno matando indios en el indio? hay que ser muy criminal para matar gente allí ¿pero qué peligro le representaban? ah pero Alejandro Magno me ha conquistado me ha conquistado me ha conquistado por todo y de él se puede hablar y explicar y admirar sin tener que contrapesar con esas cosas malillas que hizo alguna cosilla malilla hizo por ejemplo ¿alguien me puede explicar qué peligro representaban los galos belgas para la Roma del siglo I antes de Cristo? y si no representaban ningún peligro ¿alguien me puede decir qué hacía Julio César de Goyando galos belgas en Bélgica o en la Galia belga? a ningún italiano que escriba sobre justicia se le exige hombre que contrapese las glorias que reconozca también hombre y a Napoleón por supuesto a ningún francés se le pide cuando Napoleón resulta que prendió fuego de un extremo a otro de arrasó Europa provocó una cantidad pero claro pero bueno y entonces resulta que porque a los españoles si se nos exige que escribamos de rodillas con el pelo cargado de ceniza y hombre reconociendo todo lo malo que a Pabesi es absolutamente injusto totalmente de acuerdo es una cosa contra lo que yo pediría que se revelara todo el mundo y además están cayendo es que los primeros que están cayendo son los hispanos americanos nuestros hermanos hispanos americanos están cayendo en una trampa mortal totalmente porque fijaros bien fijaros bien yo no sé como no se han dado cuenta que el español el español hoy en día no es un idioma de España vamos a no meternos en los problemas que tiene el español en la misma España para ser hablado y para ser estudiado y demás el español no es un idioma europeo no es un idioma europeo en Europa no se habla español los europeos no se entienden en español el español no es un idioma europeo en Europa solo es un idioma de la península ibérica pero amigos en hispanoamérica el español es un idioma americano es que es un idioma americano de español no tiene más que el nombre es un idioma americano creado vivido construido en los últimos 500 años por los americanos y en el que sí que se entienden los americanos y sí que lo hablan los americanos y eso nuestros hermanos hispanoamericanos no lo ven y parece que están dispuestos a que esa riqueza que es suya que es suya el hablar español no es una riqueza de España es una riqueza de ellos poder entenderse desde desde el norte de América hasta tierra de fuego en un idioma pero si eso es una riqueza que eso es una riqueza eso es un patrimonio que tenían que estarlo defendiendo a bocado y bueno uno de los hablantes que hay ahí Juan Marinette un amigo que vive en Michigan que es de la zona de Texas él es consciente y es un gran defensor de la lengua y de la cultura un gran norteamericano que sobre estos temas hemos hablado muchísimo y que le agradezco mucho que haya estado en la charla no ahí está mi amigo muchas gracias Juan muchas gracias a ustedes muy buenas tardes igual igual buenas tardes aquí buenas noches buenas noches lo que se acaba de comentar es bien clave en el sentido que que el español que nosotros le nombramos español en la América no es castellano y es y es algo que uno que aquí se nos hace difícil a comprenderlo porque siempre hay esa comparación del castellano que tú no hablas castellano porque tú no hablas español pero uno mismo tiene que clarificar que el español que uno habla como tu caso de comentar es un idioma de América y se me hizo bien interesante cuando estuve en España caminé el camino de Santiago de Campostela y cuando me encontraba con personales españoles gallegos madrileños y me di cuenta que en España no hay españoles que hay personas de diferentes regiones pero que viven dentro de la península de España pero cuando salen de la península son españoles y se me hizo se me hizo muy interesante este concepto para mí yo lo interpreté para mí pero yo estoy en Michigan que está con el estado que está con frontera con Canadá estamos muy al norte acabo de hacer un estudio aquí en Michigan sobre la población México-americana latina o lo que uno quiere usar pero de raíces americanas y españolas y aquí ya hacemos un millón y medio un millón y medio un millón no 500 son 500 más del medio millón más del medio millón 5 mil 5 mil 600 mil habitantes y estamos localizados hay 83 aquí en Estados Unidos se base por condados entonces hay 83 condados y en 61 de los condados dentro de Michigan hubo un encrecimiento de hispanos en el estado de Michigan la semilla que sembró España hace 500 años sigue teniendo fruta cuando pasan los canadienses los hispanos están ahí en la frontera ellos son los que pasan la frontera ahora exacto gracias por el comentario ellos son los extranjeros que pasan los reciben los españoles hablando de México yo no sé como los mexicanos no reivindicáis y no estáis orgullosos del papel fundamental que tuvo México como pieza clave en la primera gran globalización no solamente en la producción de plata para que eso fuera posible porque proveyó de la plata suficiente para que entrara en el sistema monetario chino exacto la plata convirtió en el punto en el vértice de ese gran comercio que venía desde Filipinas hasta la península cuando en el siglo XVIII resulta que México era una de las ciudades más hermosas pero incomparablemente con Madrid vamos superior a capitales europeas pero claro pero superior era una joya magnífica y es más todo el territorio de México era infinitamente más rico y tenía más producto interior bruto que los Estados Unidos que la llamaba o sea la colonia o los ya Estados Unidos o sea es que era un país poderosísimo y ese país poderosísimo no lo construyeron 600 que iban con corte no 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 ese país poderosísimo lo construyeron quienes allí vivían porque hay que ver quejarse de la conquista quejarse de la conquista de los españoles pero no quejarse de la conquista azteca pero hombre por dios y encima reivindicarse como azteca oiga pero se han vuelto ustedes locos pero si eran los que los conquistaron y se los comían oiga ustedes si lo que hicieron ustedes es utilizar a cortés para liberarse si fue una guerra de liberación ustedes se liberaron de los aztecas y a partir de entonces surge un méxico pues que llega al cielo porque llega al cielo en desarrollo en poderío en no sé qué repito y eso lo hicieron los mexicanos que se liberaron de los aztecas que eran conquistadores y que eran intrusos bueno yo no sé por qué este discurso no lo asumen los mexicanos y se sienten orgullosísimos ¿verdad? yo digo es una buena pregunta yo digo que muchos de los mexicanos por dentro de la discriminación que existe dentro del pueblo que ahí es una discriminación que si tú eres más indígena entonces tú eres de los de abajo eres los de abajo entonces y si tú tienes más DNA europea entonces tú eres de los de arriba y es una falsa es una falsa falsa creencia y es una falsa como tú lo dices que lo que se construyó en México Guatemala Perú este Venezuela fue una riqueza que el mundo todavía sigue utilizándolo en el sentido de las producciones nomás en comida nomás en nomás hablar de comida México y Guatemala siguen dando de comer al mundo todavía y todavía existe porque estuve estuve investigador en agricultura todavía encuentran especias salvajes tú no dices salvajes pero que están produciendo que la agricultura todavía no los conoce en el Perú nomás de hablar de patatas hay cientos y cientos de variedades de patatas que la gente no consume pero que existen y que y que y les y a Europa les salvó la vida porque si no se fuera muerto se fuera muerto se fuera muido de hambre sino nomás por una cosecha la patata pero no se le da creer a México ni a Cuba perdón a Perú sino a Irlanda cuando no no tiene que ver nada con Irlanda es que también la historia no se ha escrito por nosotros otros han escrito la historia de nosotros interpretándola en el punto de vista de ellos sin conocer el pueblo que están escribiendo y es lástima es lástima y uno tiene que producir nuestros historiadores para que vaya cambiando tenemos que producir nuestros historiadores Así es Muchísimas gracias Juan Muchas gracias Te mando un abrazo muy grande Gracias Ya está nevando aquí Ya me lo imaginaba Me lo imaginaba Cuando vi la foto de Irlanda dije ah por eso se vinieron Flanders y se vinieron a México y se vinieron para México porque ya encontraron aquí la nieve y llegaron Muy bien Hay otro error si vamos si me permitís si me permitís que lo diga voy a tratar de ser más breve Es que yo me tengo que coger el coche y marcharme ahora José Antonio buenas noches Sí Yo quiero escucharte pero que yo me voy a tener que ir porque tengo que coger el coche y marcharme Es muy sencillo vamos a ver se suele comparar a nivel teórico a nivel académico y tal y que cual se suelen comparar los imperios de las grandes potencias mundiales eso es una tontería eso es una falsedad eso no existe no hay comparación ninguna las grandes potencias europeas el fenómeno de su imperio es del siglo XIX señores Exacto Mientras existió el imperio español era el imperio y era único e incomparable porque no había otro es que no había otro cuatro asentamientos de nada cuatro picotazos aquí y cuatro picotazos allá no era el imperio inglés el imperio inglés se forja en el siglo XIX entonces el imperio español es incomparable porque mientras existió no tuvo con que compararse justamente los otros imperios nacen cuando el imperio español desaparece Exacto Así es Bueno pues eso no está en la cabeza de nadie por lo visto Sí señor llevas toda la razón Muchas gracias José Venga valero mucho hablar contigo que hace tiempo que no hablamos Exacto es que estás trabajando muy duro Sí bueno hago lo que puedo Perfecto pues queridos amigos yo creo que es el momento de poner fin a esta reunión ahora que pues no solo este rato tan agradable que nos has hecho pasar sino esa carrera que llevas pues en defensa de la historia de España ahora que hablamos de imperios industriales de los imperios económicos señores el dinero se pasa de unas manos ahí a otras y se gasta y se pierden los imperios culturales quedan para siempre pues Antonio muchas gracias Antonio muchas gracias un abrazo un abrazo grande para todos un abrazo muchas gracias chau chau chau